La caribeña Tu punto Supergiros más cercano O tu vendedor de confianza Y disfruta el 50% más Aplican términos y condiciones Autorizado por EduSuerte Presentamos a los delegados Encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez EduSuerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea Del concesionario de apuestas permanentes Recordemos El número ganador de nuestro sorteo Anterior es 7352 Juguemos la caribeña Y mucha suerte para todos Estas balotas están previamente Pesadas y certificadas Por nuestros delegados Llegó a Colombia Raspa y listo La manera más fácil de hacerte millonario Son 34 mil millones De pesos en premios Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país Y cambia tu vida en un instante Raspa y listo Autorizado por Coljuegos Se detienen nuestras balotas Y vamos a conocer el número ganador En esta tarde En la primera balota Tenemos el número 2 En la segunda balota Tenemos el número 8 En la tercera balota Tenemos el número 7 Y en nuestra cuarta y última balota Tenemos el número 5 2875 2875 es el número ganador de esta tarde 28 de mayo del 2022 Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores Y queremos enviarle un saludo muy especial A todas aquellas personas Que nos ven desde el municipio de Usiacurí En el departamento del Atlántico Recuerden que nos vemos esta noche En nuestro próximo sorteo A las 10 y 30 La caribeña La caribeña Quien la gana Es quien la goza Feliz tarde para todos Vamos a ver Vamos a ver